El 28 es una enmienda para permitir que jóvenes de 17 años puedan ejercer su voto. No aplicaría para todos los jóvenes de 17, sino solamente para aquellos que hayan cumplido 18 años para el día de las elecciones generales. Es decir, si cumplen 18 años, entre los 8 meses de marzo a noviembre. Jason Chen es estudiante de preparatoria en San Francisco y dice que jóvenes de esta edad están listos para votar, porque así como él, están en su último año de escuela, enseñan clases sobre cómo funciona el gobierno, conversan sobre estos temas y además son los jóvenes quienes han liderado los movimientos globales de los últimos años. Quienes se oponen a esta idea, como la asociación de contribuyentes Howard Jarvis, dice que antes de votar se deben tener claras las implicaciones de este derecho. No solo se trata de votar por candidatos, sino también por incrementos de impuestos. Algo que los de 17 años quizá no entiendan bien o no hayan experimentado ambos lados del asunto, agregó. Supervisores del Condado Marín aseguran que la participación de los jóvenes en las actividades locales ha aumentado y que la propuesta 18 es beneficiosa para fomentar el deber cívico entre ellos. Para que aprendan cómo funciona el sistema, cómo involucrarse con su gobierno local. California no permite a los 17 años usar un salón tanning. California no permite que los jóvenes de 17 años usen salones de bronceado, firmen un contrato o manejen sin licencia restringida, dice. Si votas una vez, estás más seguro de votar de nuevo y de nuevo. Estudios muestran, dice Jason, que quien vota una vez está más propenso a seguir votando. A los 18 años estamos migrando hacia el colegio y hay muchas responsabilidades que nos distraen, pero a los 17 podríamos votar más tranquilos y crearnos un hábito. Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.